Perfumado Ya voy llegando, ya voy llegando Para encontrarte en la plaza Capaz que andemos noviando Las mariposas de las ansias Me traen revoloteando Poyerita flor al pelo Ya te imagino, ya te imagino De canillitas cruzadas Orillando algún destino Y el azar de los naranjos Embriagador más que el vino Chiquitita, suelta el vuelo de tu corazón Que no apure un desconsuelo Volémos los dos La tarde prelude un beso Yo ando en el aire por eso Y traigo abajito el brazo Manso floreo, manso floreo De palabritas que encaran Más que un toreo, más que un toreo Pero ya estoy en la plaza Amala, ya no te veo La estantería del ansia Se me ha caído medio feo Y al rato estarte esperando Fruncido el señor, fruncido el señor Chiquitita, su chiquitita, suelta el vuelo de tu corazón Que no apure un desconsuelo Que no apure un desconsuelo Volémos los dos Chalay, te he robado un beso Pisando nubes regreso Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos